Una investigación de transparencia en Nicaragua reveló el secretismo y la discreción con la cual el Poder Electoral realiza sus adquisiciones de bienes y servicios. Todas las instituciones públicas tienen que hacer por ley, eso está señalado en el artículo 20 de la ley 737, tienen que hacer una planificación de las compras públicas, es lo que nosotros llamamos PAC o Programa Anual de Contratación. En el caso del PAC del Consejo Supremo Electoral para el 2020, solo se encuentran en todo el PAC, que quiere decir que solo eso van a comprar dos adquisiciones que se van a realizar durante el año. Cuando nosotros observamos eso, lo primero que decimos, eso es imposible. Eso es imposible porque las instituciones públicas en el día a día para su funcionamiento requieren una serie de bienes, servicios para funcionar. Voy a mencionar uno que todos utilizamos en nuestras oficinas, papel, por ejemplo. Lo que estamos encontrando ahorita es una cosa sumamente anómala. Es decir, no solo tenemos la ausencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sino que están desaparecidas las adquisiciones que este poder del Estado debe de planificar y debe de ejecutar. Porque un dato importante es que no solo no encontramos, o sea, solo encontramos dos adquisiciones, sino que cuando nos vamos al sistema de Nicaragua Compra, donde se están diariamente publicando procedimientos y nos dice que estas dos adquisiciones, una se debió haber ejecutado en enero y la otra en mayo, tampoco, y estamos en agosto, tampoco aparecen los procedimientos publicados. Además, en las dos únicas adquisiciones programadas por la autoridad electoral en Nicaragua, también hay claras violaciones a ley expresa, determina la investigadora. Lo que está haciendo la institución es algo que está prohibido por la ley porque se supone que las entidades, las unidades de adquisiciones no deben subdividir la contratación con el objetivo, y así lo dice, si ustedes ven el recuadro, de que por las cuantías menores se realicen por procedimientos que sean menos rigurosos. En este caso, por ejemplo, encontramos muchas contrataciones menores, que son adquisiciones que se realizan por menos de 500 mil cordones, son procedimientos mucho menos rigurosos que una licitación pública, que requiere la publicidad total, la apertura total, y si se lleva tal cual se establece en la ley, bueno, este es de los procedimientos más transparentes, en donde hay mayor publicidad de la información. Pero nos encontramos que generalmente el Consejo, desde el 2016 a la fecha, ha venido haciendo las subdivisiones con el objetivo de eludir procedimientos más rigurosos y tener un procedimiento, en este caso, licitación selectiva. Y si ustedes ven, la suma de ambos procedimientos da más de 3 millones de corto. Esto implicaría que el procedimiento, si se hiciera en un solo bolsón, no se utilizara fragmentado, daría lugar a una licitación pública. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. Gracias.